Me despierto preso y estoy solo Ya no tengo amigos Ya no queda nada Nadie está conmigo Me despierto ya no está mamá Me está quedando como maldad Y siempre quise dar la mitad Y ahora me encuentro con la soledad Y es que no te engaño Ya no cojo ni sueño Nada me hace daño Solo a nadie extraño Aunque mañana muera No quiero que me quieran Ni saber si me esperan Solo soy un cualquiera Y me encuentro solo Año, año, año Vigo pa'l cielo Cielo, cielo Yo nunca me engaño Gaño, gaño Solo pero que no sé por qué la soledad No me quieren dejar y mientras pasa el tiempo Ella no me falla ni me falla Ah, 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 ah Solo porque quizás personas siempre ayudar Y al tiempo más de uno me quiso matar Y me quieren ver solo con la soledad Ah, ah, ah Solo porque así he crecido Ah, 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 ah Y no soy capaz Soledad que me da Que tanto me enamorará Sé que nadie Nada dirá Solo contigo y nadie más Y me encuentro Solo Solo Nadie me acompaña Baña Baña Miro pa'l cielo 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 Dios nunca me engaña Baña Baña Y me encuentro solo 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 Nadie me acompaña Baña Miro pa'l cielo 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 Dios nunca me engaña Baña 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 Gracias por ver el video.